Amigos, tengo a mi lado a Marta Acevedo y a Ernesto Piedra. Ella es la bajista y él es el director de Parasomnia. Ellos vienen directamente de la Tierra Caliente, de Santiago de Cuba. Y es la primera vez que se presentan aquí, en la más viva de las cuerdas. La bienvenida, de verdad, y las buenas noches. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a comenzar haciendo un poquito de historia, porque ustedes están aquí por primera vez. ¿Qué es eso de Parasomnia? Cuéntame el nombre. Mira, la Parasomnia es un trastorno del sueño. Y desde el principio tuvimos la idea de hacer letras que tuvieran un sentido paranormal. Por eso decidimos ponerle ese nombre. Ustedes vienen aquí a la más viva de las cuerdas con su primer demo. Sé que están preparando otro, pero ahora vamos a hablar de eso. Vamos a empezar primero por lo primero. Que se llama Expediente X, ¿no? Expediente X, perdón. Háblame de este demo, cómo lo hicieron, quiénes intervinieron en el demo, cuántos temas tienen. Este es el primer demo del grupo, lo hicimos en el 2010, en el sótano de Amanda. Aprovechamos para agradecerle a José Aquiles, que nos apoyó mucho. El demo tiene seis temas, todos con el mismo sentido lírico. Tenemos un poquito más de influencia del trash, aunque siempre decidimos hacer metal sueco o goten, como muchos lo conocen. Pero bueno, al principio teníamos mucha más influencia del trash. ¿Tú piensas que este segundo demo que ustedes están preparando tiene alguna diferencia musical con respecto al primero? Sí, cómo no. En el segundo demo ya tenemos temas montados que tienen que ver mucho más con el estilo que realmente quiere la banda. ¿Con el goten? Con el goten. ¿Y cuántos temas tiene? ¿Cuántos temas va a tener? Va a tener aproximadamente seis o siete temas iguales que este primero. Bueno, seguramente después de este segundo demo viene el disco, señores, por supuesto. Perfecto. Quisiera que me hablaran un poquito, porque el público aquí, esta pregunta es para el Beatty, que está loquito por enterarse. Y como el Beatty, me imagino que muchos, muchos frikis de La Habana querrán saber cómo es la vida rockera en Santiago de Cuba. Perdóname, si en fuego, que no es la tierra caliente. Bueno, no, mira. En Santiago de Cuba sí hay siempre. Hubo movimientos fuertes. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que, por ejemplo, ahora mismo en Santiago hay tres bandas. Dos del municipio de Cabeceras, que son Traders y nosotros, y en Contra Maestres, está Metástasis. A nosotros, ninguna institución, nadie, nos ha hecho caso, le hemos llevado proyectos. Y todo se vuelve en bla, 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 bla. Por ejemplo, ya, la HS, que debe apoyarnos. Nada, nada, siempre nos da... No nos interesa, nos da tijera, 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 y eso todo el mundo lo sabe en Santiago de Cuba. Y cuando nos preguntan en varias entrevistas que hacemos, ¿qué son ustedes? No, somos una banda independiente. No pertenecemos a nada. Ni a Cultura, ni Centro de la Música, ni a HS, ni a nada. Y no es porque no queramos, sino porque no les interesa realmente Santiago de Cuba. Los pocos conciertos que se hacen ahí es por la Universidad Oriente, que es la que nos ha apoyado hasta ahora, que hemos hecho conciertos grandes allá. Eso te quería preguntar, ¿dónde se presentan? ¿Dónde ustedes pueden exponer su música en Santiago o donde quiera que sea que se estén presentando? Nosotros tocamos más fuera de Santiago que en el mismo Santiago. En Santiago una vez al año o dos veces al año es que tocamos. Lo demás es en Contramaestre, en Las Peñas de Metata, así que nos presentamos ahí, en varias provincias que nos invitan, Morón, Camagüey, en algunos festivales. Así. Y ahora, bueno, aquí que nos invitaron a Cuerda Viva. Un milagro, ¿no? Bueno, yo espero que se repita la visita, de verdad. Muchísimas gracias. Agradecemos nosotros de que nos hayan invitado. Sí, muchas gracias a ustedes. Nosotros también le agradecemos por haber venido, por haber venido desde tan lejos, de verdad. Bueno, señores, esto es Cuerda Viva. Y ya usted sabe, esto es un programa chiquitico así, pero que tiene de todo. Hoy, con Parasomnia.